Gracias, Ariella. Buenas tardes. Qué gusto saludarles. SPAD en este momento da una importante conferencia de prensa con un comunicado acerca de si hay cambio de horario o no referente a la convocatoria de la marcha de las antorchas. Esto por la paralela a la cual convocó Libertad de Refundación. Escuchamos en este momento a las autoridades. Anael Cimendoza de Cien Comunicaciones. Osiris Payes del Centro de Estudios para la Democracia, SPAD. Gustavo Irías, quien es director del CESPAD. Javier Acevedo, director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE. Y Adelina Vázquez, que pertenece a CDH, Centro de Desarrollo Humano. Y daremos inicio ya, dando lectura al comunicado que este día tienen a bien acuerpar todas las organizaciones que convocaron a la movilización para el día de mañana. Escuchamos en este momento al director del CESPAD. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Bueno, el propósito de esta reunión a la cual agradecemos la cobertura de los medios aquí presentes de compartir un comunicado de prensa en torno al comunicado de prensa que traemos. Luego, si ustedes tuvieran interrogantes, pues con gusto la responderemos como equipo aquí presente. Comienzo la lectura. La coalición anticorrupción de Honduras, el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, Codinca, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, el Centro de Estudios para la Democracia, Cien Comunicaciones, otras organizaciones de sociedad civil y diversos espacios y colectivos que integran las asambleas territoriales anticorrupción, ante los acontecimientos registrados en las últimas horas expresamos lo siguiente. Primero, como organizaciones nos autoconvocamos para realizar una movilización ciudadana intitulada Retomamos las antorchas contra la corrupción convocada para el 18 de julio, es decir, el día de mañana, con el propósito de A. Demandar la derogación de los decretos que denominamos pactos de impunidad que constituyen normativas que bloquean la lucha contra la corrupción en Honduras y protegen las redes corruptas. B. Exigir la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas pertinentes al Código Penal que continúan bloqueando la acción penal y violentando el acceso a una justicia independiente e imparcial. Y C. Respaldar la urgente instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Punto número 2 del comunicado Es importante destacar que, como organizaciones, desde nuestras trincheras hemos estado al frente en la lucha contra la corrupción y contra los regímenes autoritarios y corruptos del Partido Nacional y hemos apoyado la instauración de un gobierno democrático. En tal sentido, un gran logro lo constituyó el resultado de las elecciones del 28 de noviembre del 2021. Sin embargo, nos alarma sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y el derecho a disentir. Nos preocupa la respuesta no sólo del Partido Libertad y Refundación Libre, porque se traduce en una postura gubernamental que restringe el derecho a contar con espacios cívico-democráticos, siembra temor y dificulta la construcción de consensos sociales. Mucho más preocupante, estamos en este acto denunciando también las amenazas a la integridad del personal que ha recibido personal del CESPAD, que ocurren en el marco de un... ...como objetivo continuar luchando contra la corrupción y articular espacios de debate y diálogo con otras organizaciones y movimientos sociales que también están luchando contra las redes de corrupción. Cinco. Por todo lo expuesto anteriormente, hemos decidido cancelar la convocatoria a la marcha. No sin antes demandar al gobierno de Honduras garantizar la necesidad de mantener espacios abiertos para el disenso y consenso, importantes para contribuir a colocar en el debate posibles salidas a las múltiples crisis que enfrenta Honduras. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 17 de julio del 2023. Mucha atención, queda cancelada, queda cancelada la marcha de las antorchas que había sido convocada por la sociedad civil. Mucha atención, queda cancelada, queda cancelada y sin una fecha, y sin una fecha para una siguiente convocatoria por parte de las autoridades que habían convocado en este momento de la sociedad civil. Mucha atención, se cancela la marcha de las antorchas que había sido convocada por sociedad civil. Mucha atención, un gusto saludarle. Buenas tardes, ¿hasta cuándo será nuevamente la marcha de las antorchas? Habrá una segunda convocatoria y, según como se ha escuchado políticamente, ¿había algún tipo de financiamiento por parte de opositores al gobierno para que se hiciese esta? Como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, no podemos renunciar a nuestro derecho a la movilización. De ahí que el espacio y la posibilidad de convocar una marcha se mantiene abierta para cualquier momento. Sobre la segunda interrogante, hemos insistido en que no somos organizaciones de oposición al gobierno, todo lo contrario, apoyamos todos los esfuerzos que la sociedad hondureña en oposición realizó contra el gobierno, contra los regímenes instaurados por golpe de Estado por el Partido Nacional, especialmente los gobiernos del señor Juan Orlando Hernández, es más conocido como HOPE, de ahí que no hay ninguna, es decir, no es posible que exista un financiamiento que pueda sustituir una oposición política. Desafortunadamente, con la convocatoria del gobierno, se ha politizado partidariamente esta marcha y de ahí que desistimos de la convocatoria que hemos realizado para el día de mañana. Por la convocatoria hecha por el gobierno, han desistido autoridades de la sociedad civil y por la democracia que habrían convocado para la marcha de las antorchas, oficialmente queda cancelada y únicamente se llevaría a cabo la marcha convocada por el coordinador de Libertad y Refundación. Bueno, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. Seguimos escuchando la postura de la sociedad civil en Honduras. ¿Son temas que ustedes también están apoyando, están solicitando al gobierno apoyar? Particularmente nuestro reclamo está alrededor de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la derogación de los pactos de impunidad y precisamente cómo construir en el país una confianza social que les permita a este y a cualquier gobierno avanzar de manera sostenida en la lucha contra la corrupción. Mucha atención a este informe de último momento y finalizan con una consulta más los representantes de la sociedad civil y del Instituto por la Democracia quienes habrían convocado para mañana a las 5 de la tarde en los puentes de la Guadalupe una marcha llamada Retornemos las Antorchas para poder protestar por la instalación de la SIS y la derogación de lo que ellos llaman artículos de corrupción. Como muy bien lo indicamos en la respuesta de las primeras preguntas, no vamos a renunciar al derecho de la participación social, pero mantenemos nuevamente la posibilidad cuando se cree el mejor escenario, haya un escenario adecuado que garantice condiciones de seguridad para las y los que están en esa voluntad de formar una ciudadanía exigente y demandante en esta lucha contra la corrupción. Dan, por finalizada en este momento la conferencia de prensa, asistieron organizaciones representadas por los derechos humanos, aquí finaliza la ronda de preguntas y respuestas y en este momento pues mucha atención se ha informado en este informe de último momento que queda cancelada, queda cancelada la conferencia, la marcha de las Antorchas que había convocado para mañana a partir de las 5 de la tarde en los puentes de la Guadalupe la sociedad civil específicamente el centro de estudio para la democracia aquí dentro de Tegucigalpa donde sería el punto de convocatoria específicamente en este punto del Boulevard Morazán. Alex, Pati, Ariela, qué gusto saludarles. Buenas tardes. Bueno, una...